Hoy iniciaron los operativos para la regularización de las urbans, esto mediante un acuerdo entre taxistas y el titular de la Cotran, Gonzalo Ruiz Herón, después de las manifestaciones que 10 antes hicieron los taxistas, así lo informó el presidente de la Unión de Transportistas, Naum Osorio Domínguez. Señaló que en este operativo participará Tránsito del Estado, así como un grupo de taxistas, mismos que se encargarán de que las urbans no realicen paradas del tramo de la terminal hasta Sebastopol, y al ir llegando a la ciudad, únicamente podrían detenerse en Sebastopol y en frente al IMSS. Destacó de que en caso de que estos transportes no cumplan con las reglas, serán sancionados. Estos operativos no tienen fecha exacta de cuándo terminarán, ya que se realizarán diariamente hasta que se regularice la situación de estos transportes. Naum Osorio mencionó que con estos operativos se ayudará a la economía de los taxistas, ya que tendrán más corridas. Nosotros vamos a estar monitoreando el movimiento para que no se nos tome pelo, y incluso ahora sí se nos cumplan el compromiso que se hizo en Guajarga con el coordinador Gonzalo Luis Aarón, que fue muy, por qué no decirle, muy sensible en esta ocasión, donde nos atendió de muy buena manera, le planteamos la situación que están viviendo los mujeres día a día, que está aquí en la región, concientizó todo el problema, porque parece que estaba detenido el coordinador, se comprometió apoyarnos indiscutiblemente hasta que este movimiento se dé, como se tiene que dar, que es el ordenamiento.